Hola El gran premio llega a Tucumán para definir el ganador de la zona norte Te arrimaste a mi lado Susurrando algo de vos Heavy Metal, papá De inmediato sugeriste que bailáramos y fuiste apartándote nomás Puse todo en el freezer porque salgo a navegar Esta noche serviremos El cuerpo de tu amante en bandeja de cristal Esta noche brindaremos Felicitaciones Tucus y felicitaciones Región Norte Felicitaciones a todos Y la verdad que lo mejor que les puedo decir de lo que he vivido hoy es que me daban ganas de subirme y tocar yo también Porque la verdad que se pasaron todo, estuvo increíble, increíble La banda que sigue camino hacia Abbey Road es... ¡Battle cry! 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 ¡Battle cry!